La 6 de la mañana, 17 minutos, Noticias de Bogotá, Mabel Quintero. Mañana viernes se celebra el Día Mundial de Internet, una herramienta que brinda ventajas y oportunidades para los usuarios, sin embargo, multiplica los riesgos a los que podrían estar expuestos los menores de 18 años al utilizar el Internet sin debido acompañamiento de los padres. En el año 2002, esta entidad publicó un estudio establecido que diariamente se suben a Internet 200 imágenes de pornografía infantil. De acuerdo a este informe, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados había identificado 2.172 víctimas reales de pornografía infantil que pertenecían a 1.500 series de fotos distintas. Asimismo, la base de datos internacional de imágenes de pornografía infantil contenía más de 200.000 imágenes para análisis y hasta el 2010, 1.617 víctimas que fueron identificadas. A pesar de que en Colombia aún no se tienen cifras exactas sobre este delito, desde mayo del 2012, Colombia cuenta con una denuncia virtual y anónima donde la ciudadanía puede informar sobre situaciones que afectan a menores de 18 años. Mabel Quintero en Colmundo Noticias.